hola que tal bienvenidos a mi canal creaciones betina el día de hoy vamos a decorar un tubo de papel film lo vamos a hacer con un mensaje para aniversario espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vamos a tomar el tubo cuando se termine el papel film ahí es donde reciclaremos el tubo necesitamos cartulinas, bisturí y silicona líquida vamos a tomar el tubo y vamos a medir el ancho de la cartulina vamos a trazar con un lápiz y cortamos con un bisturí vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no se vayan a cortar ahora vamos a coger una cartulina y vamos a borrar el tubo vamos a enrollar un poco y en esta parte inferior vamos a trazar con el lápiz o dejar 2 centímetros cortamos ahora vamos a aplicar la silicona líquida y vamos a empezar a borrar el tubo aplicamos en esta parte más silicona y terminamos de borrar acá quedan los 2 centímetros ahora vamos a cortar los dos extremos lo que nos sobre pues de cartulina lo hacemos en este lado hacemos unos piquetes y cortamos ahora vamos a aplicarle a los 2 centímetros silicona líquida para pegar la cartulina la cartulina de largo mide 33 centímetros el ancho es opcional nos quedaría así ahora vamos a hacer las tapitas de los dos extremos enrollamos y en un cartón vamos a calcar los dos círculos recuerden que deben de dejar 2 o 3 milímetros para que quede un poco más grande ya tenía una camas adelantada la vamos a pegar cartón corrugado por un lado y cartulina por el otro nos quedaría así vamos a cortar 2 tiritas una de 1.5 centímetros y otra de 5 centímetros para pegarse a los dos círculos vamos a aplicarle silicona y las vamos a pegar nos quedarían así vamos a medir que hayan quedado bien las tapitas enrollamos y colocamos una en este extremo y la otra en este otro nos quedó bien ahora vamos a coger foamy y vamos a calcar la parte superior de las tapitas cortamos los dos círculos es para tapar para que no nos quede para que nos quede más pulido el trabajo aplicamos la silicona y pegamos cortamos lo que nos sobre en esta parte dibujamos un corazón o dibujamos una carita una carita enamorada lo hacemos con marcadores delineamos los dos corazoncitos y hacemos la boquita nos quedaría así ahora vamos a decorar vamos a coger una hoja de papel verde color que deseen vamos a partir o a cortar un pedazo y lo vamos a pegar en esta parte inferior vamos a cortar un centímetro esto sería para decorar aplicamos silicona en esta parte y la pegamos cortamos lo que nos sobre ahora vamos a pegar ahora vamos a tomar una hoja de papel roja la cortamos por el medio doblamos y cortamos un corazón esto sería para pegar acá en este lado aplicamos silicona líquida y lo pegamos ahora con pegante en barra le aplicamos al corazón para darle brillo o decorarlo y le aplicamos la diamantina como siempre lo hemos hecho vamos a retirar la diamantina que nos sobró vamos a pegar la foto en otro papel para que quede más bonita aplicamos silicona y la pegamos recortamos dejando un borde y la vamos a pegar aplicamos silicona líquida y la pegamos vamos a delinear el corazón para decorar lo pueden hacer con este marcador de vinilo o con un marcador normal un marcador permanente ahora cogemos una hoja blanca y vamos a dibujar una nube recortamos le aplicamos silicona líquida y pegamos en esta parte para que la nube se vea más vamos a delinearla con marcador negro lo pueden hacer con marcador azul y vamos a hacer unos puntos esto sería también para decorar ahora vamos a hacer unos puntos para decorar la hoja esto es opcional si desean hacerlo y con marcadores vamos a copiar la frase acá ya había tenido adelantada la frase terminamos de copiar acá en esta parte quiero que nuestro amor siga creciendo y que nos dure toda la vida estas frases las vamos a delinear para que se vean más son las frases principales decoramos haciendo unos corazoncitos delineamos con negro y la nube vamos a copiar feliz aniversario mi amor feliz aniversario mi amor después de terminar de copiar la frase vamos a delinearla para que se vea más lo hacemos con marcador negro al corazoncito vamos a hacerle una carita con corrector le hacemos la luz de los ojitos y hacemos punticos también en la letra feliz y decoramos estas otras partes acá en la parte verde lo que hice fue hacer unas rayas para decorar lo hice con marcador verde tracé unas líneas y con marcador verde también hice punticos igualmente con el marcador naranjado ahora vamos a delinear la frase feliz para decorarla y con marcador de vinilo vamos a delinear el corazón con marcador blanco si no tienen el marcador de vinilo lo pueden hacer con vinilo nos quedaría así ahora en esta parte superior en el tubo vamos a copiar la frase amor si desean copiar otra frase lo pueden hacer pueden colocar mi cielo o mi vida lo que deseen o como le digan al novio o a su pareja vamos a decorar lo hacemos con este resaltador verde y con marcador negro vamos a delinear toda la frase con naranja decoramos esto lo hacemos con toda la frase nos quedaría así en este lado lo que hice fue hacer unos corazoncitos y los delineé con marcador negro corte unos corazones de papel para decorar en este lado le aplicamos silicona líquida y pegamos tomamos un corazón y lo pegamos en este lado aplicamos silicona en otro corazón y lo pegamos en este otro lado de la foto pegamos otro acá con mireya o con escarcha vamos a aplicarle a los corazones esto sería para darle brillo para decorarlos ahora en una hoja de cartulina plana o papel iris pero le recomiendo que lo hagan mejor en cartulina plana con marcadores vamos a copiar una frase o una palabra acá voy a copiar te amo la repasamos para que se vea con marcador rojo vamos a hacer la letra O y este signo de admiración vamos a decorar con punticos acá estamos decorando con punticos blancos la letra esto es marcador de vinilo como les digo si no tienen lo pueden hacer con vinilo y delineamos la letra O dibujamos unos corazones y con marcador le hacemos una luz un puntico y lo delineamos por la parte exterior con marcador amarillo vamos a hacer ya bolitas o corrosquitos pues vamos a hacer decoraciones como les digo la decoración es opcional vamos a repasar la letra hacer unas rayitas para decorarla nos quedaría así enrollamos esta va acá adentro ahora ya después de tener listo el tubito vamos a marcarlo para mi gran amor ahí pueden colocar para mi gran amor para el amor de mi vida lo que deseen la vamos repasando para que se vea más repasamos acá esta letra para con marcador negro y con papel iris vamos a cortar unos corazoncitos lo doblamos cortamos para que nos salgan varios hacemos lo mismo con este unos más grandes aplicamos silicona y vamos a decorar las tapitas hacemos lo mismo en este lado nos quedaría así hemos terminado el tutorial del día de hoy mande tu arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima un abrazo para todos y no 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 Gracias por ver el video.